Música Señora, llega el momento espectacular de poder comenzar el desarrollo de nuestro programa y hoy nosotros estamos pues muy contentos porque en vez de la juventud y a raíz de todo lo que están pasando tantos jóvenes en Panamá, nosotros hemos querido hoy conectar con un joven muy talentoso que ha creado una plataforma para intercambios de libros y cuando hablamos de libros, bueno pues ya ustedes saben que todo el mundo se imagina tantos detalles que hemos aprendido de los libros y yo creo que es una iniciativa muy interesante que ha tenido Víctor Abreu, a quien los tenemos aquí en el estudio y él va a compartir con nosotros esta experiencia y a ver cómo ha surgido esta iniciativa y cómo ahí va avanzando en el país en algunos puntos ya y esa proyección de que esto puede hacer al país entero y quién sabe hacia dónde pudiera extrapolarse todo esto así que yo quiero darle la bienvenida a Víctor, decirle que es un gusto bueno tenerlo aquí con nosotros y rodeado de todos estos libros y de una gran experiencia y vivencia que no solamente tienes tú a través de estos libros sino de más de 7.000 libros que ya han rodado por la mano de tantas personas que a través de la red conectan con SDQLEC así que quisiera pues darte la bienvenida y que nos pongas sobre aviso y sobre todo la información de este mundo maravilloso de los libros y la lectura Muchísimas gracias por la oportunidad Así es, es un website SDQLEC que abarca todo un concepto de intercambio de libros un simple trueque donde en la web cada libro tiene un costo minúsculo básicamente asociado pues al mantenimiento de la plataforma donde el usuario va, selecciona qué libros quiere, al final de la mecánica nos entrega a nosotros equicantidad de libros y ahí termina, puede recibir los libros en su casa e inclusive a domicilio Eso es lo importante, yo creo que eso será un capítulo muy importante que vamos a abrir pero yo sí quisiera, como que la curiosidad no me deja de ver cómo es que surge esta idea tan novedosa tan interesante en un momento donde los libros están adornando muchos rincones en muchas bibliotecas, en las casas ya la gente no va, no están asiduas las bibliotecas la lectura, muchos nos quejamos de todo esto que nuestra juventud ya pues quiere al mínimo esfuerzo ya tienen las respuestas muy resumidas bueno, ya de verdad que el contacto con el libro no es como antes que solo teníamos solo esa herramienta así que cuéntame cómo surge todo este proyecto bueno, el proyecto como tal ya ese de culé tiene año y medio ya en línea pero la semilla plantada ya viene desde hace algunos 5 años en un proyecto similar en el que estuve participando y es ya entonces hace año y medio o quizás un poquito más donde ya empiezo a darle forma de que quiero llevar ese concepto a la web pues abanderándolo, más bien apalancándome mis conocimientos soy desarrollador de software, ingeniero y pues decidí darle esa facilidad a los usuarios de la plataforma de que todo se hiciera mediante web y que lo único personal o físico en ese momento fuese ya el intercambio per se de los libros o la entrega ok, pero algún motivo que viste con relación a los libros, a la lectura una preocupación en estos términos bueno, básicamente el hecho de que los libros no estén en un rincón como justamente mencionaba el darle una segunda oportunidad a un libro que ya leíste lo tienes en la casa quizás tomando polvo pues que vaya otra persona y otra persona pueda disfrutarlo pueda viajar con ese libro como uno lo hizo en su momento y que por supuesto todo eso sea un costo minúsculo porque es otra de las dificultades en ocasiones para conseguir libros hoy en día también el precio con la poca motivación de la lectura sobre todo es un detalle pero yo creo que esta iniciativa pone en relieve lo que es la oportunidad de empezar de nuevo a manosear el libro, de poder aumentar pues la cultura, los conocimientos a través de los libros podemos conocer el mundo son muchos los detalles importantes que uno puede lograr y sobre todo ahora en la juventud y la niñez también porque sé que tú desde los nueve años estás enredado en la falda de los libros y pienso que todo esto que surge también viene pues con una vinculación tuya muy personal con los libros claro, sin ese amor a los libros el proyecto no existiese verdad que sí bueno yo creo que todas las familias también tienen un papel importante en esto de poder empezar a darles libros a los hijos y poder inculcar este beneficio de lo que es la lectura cómo puede la gente, cómo es la dinámica yo tengo libros en la casa, puedo llamarte, puedo escribirte cómo es ese contacto que hay que hacer para que esos libros de verdad puedan seguir navegando y seguir corriendo no solo en la red sino de mano en mano el canal principal es la página web sdqle.com pues la persona interesada entra a la página se registra creando a su usuario y puede entonces seleccionar de los libros disponibles en la página cuáles quiere en función de eso entonces los agrega al carrito y ya puede seleccionar cómo los quiere una entrega a domicilio o ya una entrega en una plaza comercial si seleccionas dos libros de la plataforma me entregas dos libros tuyos y el monto que la plataforma te dice que va desde 50 pesos ok, aquí tenemos algo en pantalla que forma parte de las opciones y de cómo la gente puede ver el material o los libros con los que va a conectar y eso es importante ¿de cuánta variedad de libros estamos hablando de literatura? ¿cuál es la literatura que se maneja a través de este contacto de los libros? sí, el catálogo versa mayormente sobre literatura en general ok excluyendo tal vez los temas de pedagógicos, profesionales como los libros que se utiliza en la universidad cálculo, por ejemplo eso de momento no lo estamos manejando fuera de ahí novelas, cuentos, relatos, ensayos todo ese tipo de materiales bienvenidos yo tengo también, he estado observando por ejemplo, aquí tenemos es el empaque, ¿verdad? la forma como tú haces llegar los libros ya eso es como un delivery, ¿verdad? me imagino que todo se entrega va a ir funcionando en este sentido pero la curiosidad me llevó a ver que cada uno de estos empaques y estos libros tiene un mensaje entonces que me comente un poco porque son mensajes bastante interesantes que pueden motivar a la población a encontrar pues una orientación muy importante y una motivación también para seguir hurgando no solo en los libros sino manteniendo el contacto de que ellos puedan seguir llegando a manos de otras personas que todavía no se imaginan si van a tener este libro en las manos entonces ¿por qué el mensaje? el mensaje viene para que la entrega o la experiencia sea algo adicional y muy importante en el simple hecho de un intercambio no es un trueque es como un sello, ¿verdad? tradicional, exacto este empaque primero no hay nada de plástico el enfoque fue en utilizar plástico utilizar todo material reciclado ok y pues la frase va en función de una frase aleatoria por supuesto de un banco que ya tengo seleccionado y luego del primer intercambio la frase usualmente ya va de acorde a lo que pude identificar de ese usuario ya sea por los libros que le gustaron o por alguna conversación que se pudo tener bueno, es una estrategia ¿verdad? sí, sí dirá la gente ahí va volando mis intenciones y todo lo demás pues yo creo que a través de de toda esta experiencia y quizá de la creatividad que tuviste al momento de crear esta plataforma para que la gente pueda conectar con estos libros va a quedar en un lugar muy especial de todo el mundo y sí de verdad que toda la literatura que se mueve has tenido algún feedback de la gente que lo lee de cómo le va si le cambió la vida si realmente le sirvió de algo si siguen interesados cómo es esa gran población que tienes y cuál es la dinámica que se ha dado dentro de ustedes de manera que tú puedas ver una reafirmación y una motivación para seguir este proyecto claro que sí el feedback es súper importante y lo fue desde el primer día el 24 de septiembre del año 2017 se lanza la plataforma y ese mismo día entró en intercambio que bien a la hora hora y media de haberse lanzado el proyecto y a razón de ahí todos los días yo recibo al menos un mensaje sea por correo electrónico o por la cuenta de Instagram de las personas agradeciendo el proyecto me encanta tu proyecto tenía tiempo buscando ese libro ese libro me ha marcado porque ese es un detalle importante hay libros que ya tú vas y no están en el mercado tú no lo encuentras y tú te cansas de buscarlo y este contacto a través de esta plataforma puede darle la oportunidad a cualquiera a conseguir estos libros que ya no están en producción que no están en existencia y creo que vale mucho la pena porque cuánta literatura hay que ya no están haciendo las tiradas y que la gente lo busca y que a veces quiere tener esa oportunidad creo que esa es una de las ventajas que tiene y no sé si la población es joven muy adulta niños hay para todo que es lo que voy a buscar en esta plataforma de cara a los usuarios te comento que las mujeres van adelante ah pero interesante 80% de los usuarios de la plataforma son mujeres y de ese 100% de las mujeres el 75% va entre 25 y 35 años de edad excelente una edad bastante acuada de joven y sobre los libros que se busca es variable es variable de momento la superación personal pues es muy demandado ahora mismo son las novelas pero entre superación novela en ocasiones temas espirituales y claro literatura clásica siempre se mantiene muy pedida ok Víctor tú que empezaste desde tan temprano a conectar con este mundo de la lectura y que de hecho sigue envuelto en ella que pudieras decirle a toda la familia a la juventud y a toda persona que de alguna manera está en capacidad de poder leer un libro y de poder hurgar y buscar información ahí que pudieras tú decirle de esta experiencia tuya definitivamente una de las mejores cosas que me ha pasado ha sido adentrarme al mundo de la lectura primero porque un libro es básicamente una siembra en ese momento que se cosecha a futuro quizás hoy en día entiendas que lo que estás leyendo no te aporte o no te aporte tanto como pensabas pero luego en una situación a futuro te das cuenta que si es una base estás aprendiendo te estás educando y la educación es sin lugar a duda la base del desarrollo de cualquier sociedad junto con los valores que se fomentan en la familia o sea que a cualquier persona yo le digo que lea invierte tiempo leyendo cámbialo por el tiempo que tal vez inviertas viendo un video musical en cierto momento la música también contribuye muchísimo al cine pero hay que buscar un balance así es que siempre haya un libro y si no eres muy asido a la lectura te pones como meta un libro al mes y luego vas mejorando ese otro detalle es los que no le gusta leer porque hay quienes no le gusta leer qué hacer para poder arrastrarlo a este mundo lo más importante para el que no lee es tratar de conseguir un libro que le guste o un tópico que le llame la atención no haces nada leyendo digamos que en primaria donde nos ponían a leer María de Jorge Isaac María Nela libros que en ese momento no nos interesaban lo hacíamos por obligación conozco muchísimos que dejaban el libro o esperaban que tú hicieras la tarea copiaban tu resumen no o sea que que claro bajo un marco de un currículum de ciertos libros aceptados el niño pueda leer el libro que realmente quiera el tema que le apasione y de ahí ya eso es un prospecto lector para toda la vida bueno yo creo que la única manera que uno puede conectar con el conocimiento aumentar el acervo cultural y poder tener la oportunidad de formarse es a través de los libros y creo que es la mejor herramienta así que yo te felicito por esta iniciativa y ojalá que no sean solo 7000 verdad que puedan rodar muchos más libros y sé que Santo Domingo y Santiago es donde está llevando esta experiencia pero me imagino que si es un ching más ambicioso lo vas a ampliar para que pueda llegar al país entero así es la idea es cubrir el país completo excelente bueno pues vamos a estar a la espera de y ojalá que sean muchas las personas que puedan conectar con esta plataforma para que puedan tener en su mesita de noche en su almohada en su donde quiera en el rincón más especial un libro de una buena lectura que lo acompaña y que pueda dejar un buen mensaje para poder transformar esta sociedad mucho nos quejamos verdad del rumbo que lleva pues yo creo que a través de la lectura y de la conexión de estas literaturas podemos formar a nuestros jóvenes y nuestros hijos también así que muchas gracias a víctor por venir y traer estos detalles mostrar abrir las ventanas de esta oportunidad tan grandiosa que tiene la gente para vincularse nuevamente con la lectura si es que han perdido la ruta así que no se desconecten que nosotros vamos a seguir con más en nuestro programa Domingo Familiar continuamos con la música de Anthony y Jesús en el único programa que se goza está en el cielo Domingo Familiar Jesús te proclama en las naciones toda tu grandeza el aire me toca me alumbra el sol el agua refresca mi calor el árbol frondoso testigo de Dios cuán majestuoso es mi Señor respiro su aliento me da de su amor los montes los pueblos proclaman su honor cuán majestuoso es mi Señor que te alaben las naciones que toda rodilla se doble que proclamen tu grandeza mi Señor que te alaben las naciones que toda rodilla se doble que proclamen tu grandeza mi Señor que proclamen tu grandeza mi Señor que proclamen tu grandeza mi Señor respiro su aliento me da me da de su amor de su amor los montes los pueblos proclaman su honor con majestuoso es mi Señor que te alaben que te alaben las naciones que toda rodilla se doble que proclamen tu grandeza mi Señor que te alaben las naciones que toda rodilla se doble que proclamen tu grandeza mi Señor que proclamen tu grandeza mi Señor que proclamen tu grandeza que proclamen tu grandeza nadie como tú Mi señor